vamos a hacer esta ave en pinceladas y que necesito voy a requerir un lápiz como siempre voy a hacer mi boceto voy a hacer unos círculos para hacer mis flores este es un estilo europeo es un estilo holandés como se llama in the open y eso es un diseño es un estilo del arte popular del arte popular holandés a mí me gusta a mí me gusta mucho trabajar las técnicas de cada de cada país a ustedes yo espero que también les guste como a mí me gusta siempre estar pintando y hacer pinceladas pinceladas por el mundo a mí me encanta me divierte y yo espero que ustedes también se diviertan vean qué fácil únicamente es estar haciendo las hojitas y algunas líneas para poder realizar mi pájaro aquí vamos a hacer el ojo a lo mejor ahorita ustedes lo ven medio extraño pero ahorita ya con el color van a ver lo que vamos a hacer aquí estoy trabajando con mi lápiz vean qué sencillo qué fácil y aquí vamos a hacer otras líneas aquí hacemos una hoja aquí estas líneas que sean la continuación de esto aquí así es sencillo y fácil ustedes pueden hacer este sus sus diseños no tienen que batallar no tienen que sufrir tanto ni se compliquen la vida ni total es un arte cada quien tiene su estilo así de sencillo y fácil que es esperemos que se alcance a ver y si no ahora que creen ahora voy a trabajar con un sharpie para que se note más no no está el grafito el famoso grafito pero con el sharpie se nota mucho mucho más vean aquí aquí estoy haciendo recuerden que ya lo corta lo marque con lápiz ahorita ya lo que estoy haciendo nada más es remarcarlo para que ustedes lo vean son unas líneas estoy haciendo un ave a mí me gusta mucho trabajar pinceladas hacer diseños jugar aprender ahora yo mucha gente dice es que lo haces es muy fácil recuerden la práctica hace al maestro y bueno pues yo ya en este negocio ya tenemos realmente 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 tenemos 26 años trabajando profesionalmente habrá quienes dicen es que me acuerdo y me da risa porque hay gente que me dice es que yo hacía manualidades desde que era niño pues sí pero no se cuenta cuando uno aprende si no se cuenta a partir de que uno comienza profesionalmente a dar sus clases yo puedo decir que nací con el pincel en la mano total quien me vio pero no es engañar a la gente no es engañarse a ustedes mismos seamos honestos y si yo tengo 26 años comprobado con papelito trabajando profesionalmente y mis primeras clases no fueron de pinceladas fueron de pintura en cerámica y posteriormente vino la técnica de aplicación de poliéster sobre fotografía y era algo con lo que me encasillaron durante muchos 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 años porque pensaban que yo me la pasaba siempre esté poniendo poliéster y no yo no no también daba clases de cerámica ahí tienen el diseño ahí tienen el boceto ahí se los dejo por si quieren capturar la imagen ahí ustedes lo pueden ver lo pueden este capturar imagen tomar foto así nos queda nuestro diseño ahora tenemos nuestra paleta de color y fíjense bien lo que van a poner vamos a poner primero un verde un verde muy muy seco en su paleta de color no necesitan mucho un verde muy muy oscuro vean ahí también lo necesitan tanto vamos a ocupar un azul un azul se llama azul marino o azul country un azul azul acero o gris acero que es medio azuloso vamos siempre yo ocupo suficiente 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 color marfil recuerden que yo prácticamente ocupo poco muy poco blanco vamos a ocupar el bursiena que es un color café rojizo ocuparemos un terracota o color teja amarillo y el amarillo y el amarillo es hermoso vamos a ocupar un color azul 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 naval azul azul muy intenso vamos a ponerlo aquí en medio de estos y es poquito lo que necesito y con esto ya tenemos para poder trabajar qué tal qué tal vieron vieron la cantidad de colores que son que hoy voy a ocupar pues así lo vamos a ocupar voy a ocupar un pincel redondo pincel redondo de filamento de nylon voy a ocupar un pincel plano digo liner y un pincel plan ok por tiempos ya puse un avance fíjense bien aquí puse el gris acero aquí puse una base en color coral y aquí puse un color azul azul marino azul naval ustedes lo pueden preparar el usando el prussian blue con gris este lo pueden hacer perfectamente así es que tomen nota porque yo siempre me dicen es que no no les compliques darles los colores como son no a mí me gusta hacer mezclas a mí me gusta trabajar con el color ok que requiero un recipiente con agua voy a condicionar mi pincel mi pincel redondo lo voy a condicionar con un poco de humedad retiro el exceso en el borde fíjense bien y así voy a cargar mitad con el color verde verde claro verde seco y la mitad con verde oscuro voy a descargar fíjense bien 1 2 3 1 2 3 mi pincel era redondo pero ya lo hice plano como si fuera un lengua de gato vuelvo a cargar más color vuelvo a cargar aquí el oscuro y aquí comienzo poniendo el color como si fuera un pincel plano punta apoyo deslizo punta punta apoyo deslizo punta y así voy a trabajar con el pincel redondo vean yo puedo jugar con el pincel redondo vean aquí tengo una hoja doble punta apoyo levanto a arrastro y vuelvo a salir en punta y me hace un movimiento de doblez al en medio de la hoja vuelvo a cargar y aquí nuevamente aquí voy a hacer las hojas que yo quiera y ustedes van a poner las hojas que ustedes quieran yo doy la idea recuerden yo doy la idea ustedes ponen la superficie y también echan a volar su creatividad vean qué fácil vean qué sencillo pueden hacer ustedes las pinceladas las famosas pinceladas básicas punta apoyo deslizo punta punta apoyo ok también ustedes en los catálogos que tenemos con el maestro ricardo guerra ustedes van a encontrar estos pinceles para que vean mucha gente nos ha preguntado dónde consiguen los materiales que nosotros tenemos que con los que yo trabajo con los que trabajamos y bueno pues los encuentran en la página del maestro ricardo guerra aquí punta apoyo punta y aquí también aquí puedo entrar de afuera hacia adentro punta apoyo deslizo punta vieron qué fácil ok aquí vamos a hacerle otras hojas punta apoyo deslizo punta y así de fácil y sencillo ustedes pueden hacer sus hojas vean nada más aquí voy a hacer pincelada de coma apoyo arrastro y giro y voy de mayor a menor aquí creo que ya tenemos todas nuestras hojas si acaso faltará alguna ustedes la van a poder sacar perfectamente posteriormente ya que ya que comiencen a pintar vean y si no estaban las hojas en el aire original ustedes saquenlas no pasa absolutamente nada voy a cargar más color más color verde seco más color verde oscuro y fíjense bien punta punta apoyo deslizo punta punta apoyo deslizo punta así de fácil y sencillo vieron que sencillo los niños lo pueden hacer en casa punta apoyo deslizo punta punta apoyo deslizo punta así de fácil ok aquí voy a dejar descansar mi pincel lo voy a dejar descansar un poco con el verde porque todavía vamos a ocupar más color verde ok para hacer mis flores que necesito voy a ocupar un poco de café rojizo vean o rojo óxido también pueden ocupar yo les doy las referencias y aquí vamos a hacer pincelada de coma apoyo arrastro y giro apoyo arrastro y giro ok aquí vean nada más es maravilloso hacer la pincelada a mí me gusta me divierte y estas son las pinceladas básicas las pinceladas que todo mundo quería saber o que mucha gente quiere conocer que se les hace increíble que se puedan hacer tan fácil vean nada más aquí yo ya hice mi pincelada ahora lo que voy a hacer es trabajar bueno aquí fíjense bien voy a cargar no lave mi pincel y voy a trabajar con un café muy claro o café claro y aquí voy a hacer mi segundo o el color teja que les había dicho y en medio de cada una de mis pinceladas voy a hacer otra más así de sencillo y fácil pueden ustedes hacer este tipo de flores que parecerían crisantemos o son crisantemos más bien vean qué sencillo únicamente vamos poniendo nuestras pinceladas de coma de esta forma ustedes van a poder aprender bien en casa si se dan cuenta aquí puse 1 2 3 4 y 5 en la parte en la primera capa que puse de pétalos puse 6 entonces ustedes van a ir disminuyendo ok retiro retiré únicamente un poco el exceso de color aquí voy a cargar con color amarillo con color cadmium yellow y aquí voy a salir en las laterales y aquí en medio un poco más pequeño en mis pétalos vean cómo luce luce excelente este color maravilloso ok aquí ustedes pueden ir alternando y aquí como la pintura aún está fresca viene una contaminación de color y eso a mí me favorece porque los pétalos quedan matizados observen apoyo arrastro y giro así así de fácil así de sencillo ustedes pueden realizar estas pequeñas flores ya tenemos el color oscuro el color intermedio el color brillante y vamos a dar la luz sin limpiar mi pincel voy a cargar un poco en color marfil en color marfil y voy a hacer unos pétalos un poquito más pequeños vean más pequeños nada más para acentuar un poco de luz se va a matizar con el color amarillo vean nada más no estoy limpiando tanto mi pincel y todo se va contaminando que aquí quedó muy marcado el color marfil puedo repasar no pasa nada porque voy a pasar sobre la misma pincelada haciendo el mismo trazo ya que terminé voy a dejar descansar y voy a cargar mi pincel con el color verde seco mi pincel redondo se acuerdan que hace un momento teníamos el pincel redondo bueno aquí se vuelve a convertir en pincel plano y fíjense lo que van a hacer zig zag ustedes ok cómo van a hacer el zig zag en triángulo voy a poner la muestra aquí para que ustedes aquí lo vean yo tengo esta parte vean esto es el cépalo de mi flor aquí tengo un punto lo que voy a hacer es tomar mi pincel redondo que está tan aplastado que parecería lengua de gato y vean voy a hacer sube baja sube baja sube baja sube baja siempre llegando al mismo punto salgo de aquí y es rellenar el conito zig zag no van a batallar tanto para hacer esa parte de la flor que a mí a mí me gusta me gusta mucho hacer este tipo de efectos voy a cargar mi pincel con verde seco aquí tengo mi punto imaginario y aquí vean nada más zig zag zig zag para hacer el cépalo de mi flor o pueden marcarlo de esta manera y también para que se ayude y ustedes pueden ir zig zag y así ya tenemos nuestro cépalo perfecto hasta ahí yo espero que no tenga ninguna duda ok aquí sí ya voy a limpiar mi pincel limpio mi pincel perfectamente y también limpio el pincel pequeño porque con las flores amarillas ya terminamos qué vamos a hacer aquí tenemos aquí tenemos estos círculos que son unas flores y aquí ocupe el azul y aquí voy a hacer una pincelada de coma en los costados de estos óvalos aquí puse en los óvalos no hice pincelada puse una base en pleno yo me adelanté con los plenos de el pájaro y de estas flores porque realmente lo que quiero es de que ustedes aprendan la pincelada vean nada más ya lo tengo ahí ahí yo creo que no hay dudas voy a dejar descansar y voy a tomar otro pincel más pequeño también redondo que fue con el que hice las flores y para que ustedes lo vean y mi mano no les tape fíjense bien aquí voy a tomar el color gris 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 acero y voy a hacer pincelada de coma apoyo arrastro giro mi pincel y termino en punta es una coma muy alargada una otra más corta dos y tres y aquí en esta en esta coma que hice en los laterales una y dos así lo voy a hacer en ambos en los tres en los tres óvalos 1 2 3 hasta 4 no pasa absolutamente nada de igual manera lo voy a hacer aquí fíjense bien esta es mucho más corta y aquí qué bonito se ve ok ya aquí ya terminé ahí voy a dejar secar un momento pero voy a limpiar mi pincel lo seco y voy a cargar el color azul naval azul marino prusian blue como ustedes lo tengan porque recuerden que por marcas van cambiando las tonalidades entonces aquí lo que tengo es este color azul y lo que voy a hacer es realizar la coma voy a salir de este óvalo y voy a hacer 1 2 y 3 así de sencillo 1 2 y 3 también lo voy a hacer aquí en la lateral 1 y 2 1 y 2 es muy importante siempre conocer sus pinceles saber hasta dónde el pincel les va va a ayudar haciendo las puntas 1 y 2 pero en qué fácil así es fácil y sencillo ustedes lo van a poder hacer en casa pero bueno ya tengo mis flores ya tengo estas pinceladas de coma que más puedo hacer para poder resaltar estas flores fíjense bien voy a mezclar el color gris acero con un poco de color marfil para bajar el tono para hacerlo más claro es una contaminación de color y usando el mismo pincel lo que voy a hacer es trabajar bueno aquí me faltó permítanme un segundo miren yo ya estoy acá ya le voy a entrar a esto y todavía me faltó aquí ok ya que tengo esto voy a cargar el siguiente color que es el color claro la mezcla que hice con marfil y el color gris acero y voy a hacer una pincelada en medio de esta un poco más clara para que le dé la luz y más corta bien se ven se ven las dos pinceladas y se ven excelentes puedo poner si quieren un poco más de color marfil a mí me divierte mucho cuando tengo que hacer pincelada sobre pincelada recuerden que si ustedes quieren conocer más de este tipo de trazos para poder manejar el pincel tengo a la venta los videos de manejo del pincel donde les enseño en un video el manejo del pincel redondo liner redondo y liner y hay otro que enseño a trabajar ejercicios de pincel plano y pincel lengua de gato con uno de pincel angular así es que eso es lo que ustedes van a poder aprender adquiriendo esos videos ya tengo mis flores ya tengo mis hojas ya tengo las flores amarillas usando mi pincel delineador voy a cargar el color verde seco lo voy a diluir con un poco de humedad y voy a cargar mi pincel liner y voy a hacer mis tallos de esta forma de esta forma ustedes van a comenzar a realizar sus tallos ustedes ahora sí que saben lo que lo que lo que están haciendo y donde pusieron sus tallos para que de esta forma ustedes vayan uniendo y que las hojas no se vean volando que se vea que están unidas a un tallo vean aquí aquí las las uno con otro tallo más pequeño y de esta manera ustedes van a poder realizar este tipo de proyectos ya lo tengo ya lo tengo todo unido aquí vamos a sacar otro que es el de esta hoja y vámonos a darle luz a las hojas voy a mezclar el color verde seco con color marfil es color marfil vamos a trabajar vamos a diluir perfectamente bien la pintura con un poco de agua con un poco de agua no pasa absolutamente nada y aquí voy a delinear a perfilar un solo lado de la hoja usando el pincel delineador y realizo punta apoyo 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 deslizo punta aquí lo vuelvo a repetir de este lado punta punta apoyo 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 deslizo punta de esta manera le vamos a dar vida a nuestras hojas del lado más claro aquí del lado más claro punta apoyo deslizo punta punta apoyo deslizo punta pero fíjense bien lo que van a hacer en la parte de adentro de cada hoja uno dos tres podemos poner conjuntos de comas vamos vamos a delinear punta apoyo deslizo punta punta apoyo deslizo punta aquí si se dan cuenta esta hoja está volando así es que en un momento más le haremos el tallo y así lo vamos a hacer en todas nuestras hojas es muy importante que tengan un buen pincel delineador para poder perfilar todas sus piezas recuerde que cualquier comentario bueno malo o regular ustedes me pueden escribir a estudio miguel rincón arroba hotmail.com o bien en facebook como miguel rincón artista las invito para que le den like que comenten que compartan y que nos ayuden a que lleguemos a más gente en este canal ya que queremos llegar ustedes dirán a los cincuenta mil pues si aparentemente suena poco en comparación a otros canales que tienen mucho pero pues la verdad nosotros le estamos trabajando y nos estamos esmerando para llegar con calidad a todos ustedes también las invito y los invito para que visiten el canal de mi compañero ricardo guerra manualidades pintura y más o bien también que lo sigan a través de facebook como ricardo guerra artista plástico recuerden que en su página del maestro ricardo guerra ustedes van a encontrar los catálogos de los productos que tenemos a la venta no lo olviden ricardo guerra artista plástico en facebook y ustedes con sus compras van a ayudarnos mucho a seguir manteniendo este canal esas transmisiones si es que quieren que sigamos y que sigamos presentándoles proyectos con novedades y con nuevas ideas y sobre todo ahora que se viene navidad aquí pueden observar aquí pueden observar aquí apoyo apoyo punta punta apoyo 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 punta y aquí saco mis comas vean pequeñas comitas no tienen que poner tanto uno uno dos tres cuatro y aquí nuevamente aquí es a donde yo siempre les digo yo sufro porque a mí me gusta poner y poner hojas y poner y poner detalles y cuando ya les piden a ustedes 50 iguales y que se parezcan y que estén idénticos no hombre ahí es cuando ya digo híjole si estoy haciendo le hubiera puesto menos comas pero a mí me divierte ok aquí pueden observar ok bueno ya me faltan menos hojas aquí voy a ponerlo de lado para que ustedes yo lo que no quiero es que mi mano les tape les llegue a tapar y después digan que no se ve porque mi mano está atravesada recuerden a mí háganmelo saber ahorita que estamos aquí comenten díganme que les gustaría aprender para hacer esta navidad recuerden yo doy la idea ustedes ya yo les doy la técnica yo les digo como lo pinten pero también ya la superficie ustedes la van a elegir qué superficie sobre de qué superficie lo van a aplicar y cómo lo van a aplicar vean aquí vieron como todas esas comitas le dan vida a mi proyecto es increíble como una comita va cambiando todo vean aquí ok ok ya acá me falta punta apoyo apoyo deslizo punta es una manera tan fácil ustedes pónganse a practicar de 5 a 10 minutos diario y van a ver qué fácil van a ir soltando la mano porque es familiarizarse con el pincel ok fíjense bien aquí ya terminé mis hojas ahora lo que voy a hacer es en los cépalos en los cépalos de mis flores lo que voy a hacer son conjuntos de coma de mayor a menor empiezo en el centro y comienzo a hacer finas comas vean nada más vean qué sencillo se los puse más fácil no puede estar y aquí con el cabo del pincel o con el pincel fuente vamos a trabajar con el pincel fuente el pincel fuente es un pincel que tiene un orificio en el centro aquí lo pueden observar y aquí se ve claramente el orificio que tiene en el centro y eso me permite hacer bonitos trazos y aquí voy a cargar con el azul ultramar azul marino azul naval y voy a unir los mi flor a mi tallo vean nada más gira un poquito y ahí ya tengo el círculo adecuado bien así de sencillo voy a poner aprovechando que tengo aquí el color más claro voy a poner un poco de luz en la mitad de cada uno de mis tallos que une mis hojas vean aquí la un pedacito es muy poquito nada más para poner un poco un poco de luz un poco no necesitan tanto ok aquí tengo otro y de esta forma ya tenemos ya casi todo el diseño y 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